¡Hola! ¡Hola a todos! Vamos a continuar con Sonic Mania y Knuckles, Knuckles, Knuckles. Nada, uy, ¿cómo se llama el nivel del desierto? Se me ha olvidado, pero bueno, nivel del desierto. Y, ¿os acordáis del mod que cambia el sonido de cuando pierde los anillos por Ono? También hace otra cosa. Si funciona, que espero que funcione, porque no lo he probado nunca. Ah, debería subir el volumen, ¿no? Sí, sigue pegando puñetando Sonic Mania, Knuckles. Pero es que no, no, no hay boom pijo. Pero la canción debería estar cambiada. Yo creo que sí. Apenas se oye, pero está el rap. Mezclan la canción, que tiene su propia canción, con el rap también. Y eso quiere decir que no voy a poder transformarme. Porque la canción tiene que oírse. Pero este nivel es exclusivo. Sonic a la misma está volando por ahí. ¡Oh! Meten mecánicas de Hilltop. No sé por qué no me acordaba de esto. Pero han hecho una remezcla de la canción del desierto con el rap de Knuckles del Sonic Adventure. Porque es obligatorio meter el rap a cualquier oportunidad. Si hay dos cosas... ¡Ah, tres! Que definen lo de Knuckles es lo de meter. Y Knuckles, al final de todo, el rap de Sonic Adventure y el Ono. Así que tenemos lo mejor de los dos mundos. Tenemos el rap en el nivel este que es exclusivo de Knuckles. Solamente Knuckles puede acceder a esta parte del nivel, porque Sonic tiene su propio nivel en el que está volando por ahí, en el tornado. Y mientras, nosotros tenemos el rap. Así que ya ha merecido la pena automáticamente muchísimo. Y nada más que por eso no voy a poder transformar. Así que... ¡Uff! ¿Puedo evitar meterme en esa fase especial? Sí. Y así que el nivel sí que está orientado totalmente a las mecánicas de planear y escalar y eso. Que ya digo, no lo han aprovechado mucho, pero por lo menos en este nivel sí. Y supongo que vamos por aquí y quería ir por la otra plataforma, pero bueno. ¡Merece la pena! ¡Salimos ganando! Y aunque hayan modificado la canción que también mola la canción, sigue estando de fondo. O sea, que no se pierde nada. ¡Auch! Salvo yo el escudo ahí, pero bueno. Y yo creo que por eso el segundo nivel es un poco corto, porque han tenido que hacer dos niveles distintos. Creo que voy a morir. ¿No? ¿Tal vez? ¡Ah! Es pinball esto. Quiero engancharme a eso de ahí, aunque no hace falta, pero quiero hacerlo solo porque sí. De hecho, el otro Knuckles... ¡Oye Knuckles! ¿Me has traicionado después de tanto tiempo? ¿Por qué me has roto? ¿Por dónde tengo que ir? Tal vez no sea obligatorio, también puede ir por aquí a lo mejor. Pero no me inspira la mayor de las confianzas. No, esto definitivamente es para venir por aquí. Ahora se ha regenerado esto, gracias a Dios. Ahora puedo hasta avanzar. ¡Oh no! ¡Oh no! Definitivamente o no. Pero esos anillos... Así sientes. ¡Me cago en! Voy a guardármelos para el jefe. Por lo menos. ¡Oh no! Knuckles, ¿no tienes lo otro de aquí abajo? ¿Este nivel? Como te han puesto el rap, te estás revolucionando. Y no sé si lo aprecio. Pero bueno. Acaso que tiene que haber llegado a la plataforma, ¿eh? O sea, supuestamente vamos por aquí. Exploración de improviso. ¡Muchas locuras! Oh no! Ach! Ah. Uh. ¿Por qué el otro Knuckles se puede agarrar a esto con toda la facilidad del mundo y a mí no sabe nunca? No queda mucho nivel me parece ya. No me acuerdo. ¿Puedo jugar al nivel este una vez? ¡No! Uf, casi cojo la facilidad. Quiero evitar las fases de bonus. Aunque me cuesta todo el esfuerzo no meterme en ellas de forma automática. Me hubiera venido bien Super Knuckles para esto porque es el gusano, pero distinto. Y le podría haber atacado, maldita sea. No estamos a lo que estamos. Oh no, definitivamente o no. Y ya digo, he evitado ponerme Super Knuckles antes para que has escuchado la música, porque merece la pena. El remix solo porque sí. El detallico ese. No te lo esperas. Porque dices, ah, es el mod o no. Solamente cambia o no. Pero no, también mete un remix del tema de Knuckles de Sonic Adventure porque es obligatorio. Ya está, tampoco es gran cosa, pero... Pues podría haber sido aún menos cosa todavía. Y evitar los desafíos siempre es bueno. Y el segundo nivel ya sí que es normal. Así que ya, sí que podemos. ¿Es un boss del Sonic Chaos? ¿Cuál es el Sonic Chaos? ¿Alguno de Game Gear también? O... Es que no me acuerdo. Los de Game Gear no los jugué. Y algunos juegos de estos raros, luego no me acuerdo los nombres. Así que a lo mejor... No, pero no me suena haberlo jugado, vamos. No me suena a ese jefe. Y ahora ya esto es normal. Creo que ya no hay remix ni nada, ¿verdad? Porque en los archivos de modificación del juego vi que cambiaba la canción y ya me lo esperaba. Esto ya es normal. Así que me convertí en Super Knuckles. ¿Es de la Master System? De la Master. Pero... ¿Tiene Sonic la Master System? Da igual, no es uno que haya jugado, vamos. Ya me puedo transformar... Así que ¿por qué no? Esto me da la millosa, así que nada. Nada, ya continuamos. Este nivel es cortillo. Depende de la ruta que sigas, pero no sé... El otro día seguí una ruta ligeramente más larga de lo que suelo seguir. Generalmente yendo de forma un poco automática. El camino es relativamente corto. Este nivel, ya digo, se me hace bastante corto comparado con otros. Ya que este juego... ¿Ves? Ya estoy en el puñetero final. No sé qué ruta sigo. Que es súper corta, pero el otro día cogí una ruta más larga. Y este nivel por eso se me hace bastante corto comparado con otros que han sido mucho más largos antes. Pero también hay que pensar en eso. Que ha habido que hacer un nivel exclusivo para Knuckles. Pero ojalá fuera un poquito más largo. Las mecánicas del nivel molan. Y este jefe va a ser absolutamente 0% desafiante, pero porque estamos con súper movidas... Eh, a lo mejor lo podría haber pegado una segunda vez ahí. A ver si lo puedo pegar dos veces, pero es complicado hacerlo. Como ahí. Pero porque tengo súper, ¿si no? Sonic que es bastante corto, pero sofáres y jefes están bien. Lo que más me gusta de este juego son los jefes. Lo más original que han hecho con este juego son los jefes. Los jefes molan todos. Son todos originales. Y eso mola. ¿Al Sonic qué? O sea, el Sonic Triple Trouble este no los he jugado nunca. El Triple Trouble sé que existe. Pero no lo he jugado nunca. Los de Game Gear y eso nunca los he jugado. Y ya está Odile Ocean. Madre mía, es que el segundo nivel es rapidísimo. Este sí que... Uno de los niveles que menos... No me gustaba en el original, no me gusta aquí. Todo por culpa del oso. Nocto... ¿Cómo se llamen estos? Se llama Noctus o algo así el enemigo oficialmente. Pero vamos, los... Pulpetes. Ah, espérate. Si me metía por abajo, creo que había una base especial. No, era por aquí. Vamos a coger los 50 anillos directamente y pasemos de todo. Aunque el segundo nivel, el segundo acto está chulo. El segundo acto con lo de que se quema todo y la mecánica de... Espantar a los fantasmas. Que aquí es... Expulsar los gases o lo que quiera ser. Esa parte no está mal. Aunque el jefe lo sigo odiando. Este jefe no... No me mola. Y había dicho que era el mismo jefe, pero no. Me parece que el jefe ese originalmente era de Hilltop. El segundo jefe. Bueno, ya lo veremos. Pero vamos a hacer super y vamos a desafiar las leyes de la física y vamos a ir por sitios raros. A ver si encontramos algo, aunque probablemente no. Voy a ir por aquí, que sé que me va a llevar hasta algún sitio porque por ahí arriba no me lo conozco. O no me acuerdo. Y cuidado con muy aplastado, que me encantaba y casi lo iba a hacer ahí. Eh, pues por aquí. ¿Qué le vamos a hacer? No, no era el camino. O sea, que tenía que haber venido por aquí todo este tiempo. Entendido. Pues voy, si no pasa nada. Y ya digo. Ojalá hagan un... Son inmaníados. Es una cosa que hacía mucha falta. Este juego. Y una segunda parte no, te voy a decir que no tampoco. Hola. Puedo llegar a atacar directamente porque soy super, así que voy a no perder tiempo a ser posible. Y me he confundido con el otro Knuckles a veces para ocurrir. Está moviéndome para donde no era. Y lo mejor de todo. Es que... Puedo balancear esto... Infinito. Porque estoy en el centro exacto de la partida. Y esto solo va a subir y bajar. Una vez más. Ya. Mereció la pena. Mereció la pena. Oh, conservas el... No sabía que conservabas el power up este de los anillos azules. Esta fase puede que se vuelva más fácil poniendo escalar. Eh, 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 eh. Sobre todo para evitar hacer eso que al final he acabado haciendo de todas formas. ¿Qué niveles molaría que volvieran a meter? Que no hayan metido en este juego. Porque las recreaciones están bastante bien por lo general. Cuando vi los primeros trailers de este juego, no me convencía mucho el diseño de niveles. Por lo que vi, porque parecía muy... Y lo es. Es más vertical este juego que los originales. Es más un poco como Sonic CD en ese aspecto. Pero... Me gusta lo que han hecho con los niveles. O sea, que el diseño de niveles... La estructura que siguen... Me gusta por lo general. ¿Qué otros? Ouch. Ahí los anillos azules. Los anillos azules no he llegado a entender. Crean anillos más grandes cuando te pegan. Y puedes recuperar... Todos tus anillos en lugar de sólo 20. O sea, que si pierdes... Los anillos y tenías para convertirte en super... Puedes seguirte convirtiendo en super si los recoges todos. Aunque aún así es ligeramente complicado conseguirlos todos otra vez. Pero puedes volver a conseguirlos todos. Creo que es un power hack que estaba en Knuckles Chaotix. Pero no estoy seguro porque al Knuckles Chaotix no lo he jugado. Saturn... El Knuckles Chaotix era de la Saturn, ¿verdad? Saturn no... No jugué nada. Tal vez el Sonic R, pero salió un PC también, ¿no? Por otra cosa. Ah, no, y el Sonic 3D que también salió en PC. Ese sí que creo que no me lo llegué ni a pasar del todo. Era bastante horrible. Para luego es tarde, aunque a lo mejor lo lamentó en el jefe y vamos a transformarnos ya. Por accidente, pero bueno. Eh, quieto. Aquí puede haber algo. Oh, vaya que sí hay. Vaya que sí hay. Nunca había entrado por aquí. 50 anillos más gratis. Lo cual me viene bastante bien. No voy a entrar en los... En los submarinos porque los submarinos son optativos y no avanzas realmente en la partida. Lo bueno es que eres inmune al fuego y ahora voy a perder anillos al doble de velocidad. Porque no he encontrado una palanca o puede que me la haya saltado porque hay muchísima niebla. Aunque da igual. El fuego se va ya. Tengo 100 anillos para jefe. Suficiente. Aunque aún me puedo ver arrastrado al fondo. Cuando él vuelve al fondo. O sea que debo tener cuidado con eso. Eso no me importa. ¿A qué no Knuckles? No. Vale, Knuckles. Este jefe creo que no era el de esta partida. ¿Qué jefe había en esta partida? Creo que este jefe es el de Hilltop Zone. En Sonic 2. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿O me lo he inventado? Voy a balancearme en tu cabeza si no te importa. Ahora, cuidado con los brazos que me pueden arrastrar hacia abajo por accidente, por muy super que sea. Que me ha llegado a ocurrir. ¿Qué jefe había en Oilo Ocean originalmente? Lo he olvidado. Ah, sí, ya lo recuerdo. El jefe este que había que... Estaba... Estaba como en una plataforma y te iba tirando bolas. ¡Auch! Me ha pegado después de transformarme, si era posible. Ya... No. Es el Launch Base Zone. ¿Este jefe es el de esta partida? ¿O es otro jefe? Porque no recuerdo si este jefe es de esta partida o era el de... O el de... Hilltop y estaba en la lava enterrado. Lo he olvidado. No estoy seguro. Ahora tengo que volver a jugar a los Sonic clásicos, me parece. Pero bueno. Volcán. Y empezamos en sitio distinto a Sonic. Creo recordar. El nivel es ligeramente distinto. Esta parte no hace falta hacerla. No sé porque siempre me pongo a juguetear con el robot ese. Pero es bonito con las patejas. Habrá que rejugarlos a todos, tal vez. ¿El jefe original de Iron Man en un submarino? Me parece, dice. No lo sé. No me acuerdo. Lo he olvidado. No me acuerdo de algunos de los jefes. Pero da igual. El caso es que el jefe ese no es mi más favorito del mundo. Conseguí a matarme siempre de formas falsas. Sobre todo, Diego. Cuando estoy en super arrastrándome hacia abajo de la lava de formas misteriosas. Que he intentado evitar por todos los medios. Gracias a Dios. No he muerto. Te tengo que irse de vira ya con la tontería. Quieras que no. Oh. Deliciosos anillos. Me vienen bien. Oh no. Ouch. Eso me pasa por saltar. Si solamente hubiera seguido hacia delante, no hubiera pasado nada. Los niveles con fuego también es una cosa que les encanta a los de Sonic. Pensaba que eso sería un botón, pero he descubierto que no. De la peor de las maneras posibles. Intento buscar cosas exclusivas para Knuckles, pero no siempre hay. Aquí tiene que haber algo. Esto es sube. Venga ya, no. Más que para Knuckles, será un camino secreto y ya está. Pero, uh, anillos a montones. Pero a montones. Supongamos que estoy yendo... No, estoy yendo para atrás, definitivamente. Por aquí. Tal vez... Sí. ¿Qué niveles faltan de los tres Sonic originales que podrían meter a una posible segundo? Aunque lo ideal sería que no metieran niveles viejos y punto, pero... ¿Qué niveles podrían meter? Con esto creo que ya me vale, ¿no? Con esto creo que ya me vale, ¿no? Para poderme transformar. Más que de sobra. En lugar de Green Hill, honestamente, ojalá lo hubieran metido en Emerald Hill. Estoy un poco hinchado de Green Hill. Siempre Green Hill. Siempre es lo mismo. Bueno, mira que Emerald Hill tampoco se distinguía de una cosa loca. Pero... Ya no es Green Hill. Creo que en el Sonic Forces van a meter otro Green Hill más todavía. Lo cual es ridículo. Y 100% absurdo. Después de que en Sonic Generator ya hubiera un Green Hill remasterizado. A Sonic Forces todavía no sé qué opino al respecto de él. Porque... Tiene algunas cosas... Que no... No sé si me entusiasman. La forma en la que se mueven los personajes y eso. No, ¿sabéis qué nivel tenían que haber metido definitivamente? El primer nivel del Sonic 3. Ese nivel lo tenían que haber metido. Sin lugar a dudas. Porque el juego empieza en ese nivel, pero se transportan directamente a Green Hill. Cuando podrían haber puesto que el primer nivel fuera el primer nivel del Sonic 3. Hubiera molado más que el primer nivel de este juego hubiera sido el primer nivel del Sonic 3. Y que entonces se transporten al pasado. Pero en lugar de a Green Hill directamente a Chemical Plan o algo así. Y que me ha dado otro nivel del Sonic 1. Yo qué sé. El otro nivel del Sonic 1 hay... Eh... Stardust... No, Stardust... No, eh... ¿Cómo se ha llegado el nivel este que es parecido a...? Ah, ese. Ah, se me ha olvidado. Pero no sé. Hubiera metido otro nivel del Sonic 1 a lo mejor. Hubiera estado más chulo. Voy a ignorar el hecho de que vas a atacarme y voy a atacar tú y yo a ti. Es bastante inmune. ¿Por qué no construye sus robots Eggman de lo que quiera ser que ha construido este? Que solamente es vulnerable a la lava. Ni con Super Knuckles le hago nada. Oh, ahora sí. En el núcleo sí. Marble Garden... No, Marble Garden nunca me gustó. No mucho. Pero podrían meter... Del Sonic 3 a lo mejor. Del Sonic 3 a lo mejor. Del Sonic Knuckles técnicamente. Sky... Sanctuary. Pero ya lo metieron en el Sonic Generations. Qué niveles hay así que molan que se podrían volver a meter. Sé que me llamaban mucho la atención. Launch Base Zone, eh. A lo mejor lo podrían meter. No, no, no. No, no, no. La del desierto del Sonic 3 molaba. Con el jefe final este, el Golem. O... Estoy pensando casi en Sonic 3 nada más. Pero si Sonic 3 tenía uno de los niveles más originales. Casino Knight ya no merece la pena meterlo estando Studiopolis. Del Sonic 2, pero uno de los niveles que más me gustaban a mí particularmente. Podrían meter alguno de los niveles estos incompletos que metieron luego... En las remasterizaciones para móviles como el... Como el nivel este de... Del Santuario, como se llame. El nivel este oculto ese que nunca llegó a completarse en el Sonic 3. O el Wood Zonio, como se llame. Del Sonic 2. Pero se han metido remasterizados algunos. En las remasterizaciones para móviles me han metido cosas. Creo que no estoy en una parte exclusiva de Knuckles. No estoy seguro. He roto una pared para llegar hasta aquí. Pero puede... No, si esto es exclusivo. Esa parte solo se fue subescalando, creo. Así que yuhu nuevo. Una otra gente de la primera de Sonic Colors. No, digo fases antiguas. Wow, esta parte es definitivamente para Knuckles. ¿Qué más hay por aquí? Nada. Aunque con Super Knuckles el desafío se pierde un poco... Solamente... No puedo llegar ahí. Ah, joder. Que había un apareto estupendo. Creo que esa pieza me podría haber aplastado. Lo muy super que sea. Y ya digo Ice Cap. Definitivamente Ice Cap. Me molaría que la volvieran a meter. Ice Cap es que me gustaba ese nivel. ¿Por qué estaban rotas esas dos cajas? ¿Dónde estoy? ¿He venido ya antes por aquí? Oh. ¿Cómo activo ese botón? Sin meterlo en la fase. Ahí. Oh. Por arriba. Era el camino que generalmente me meto. Nunca me había metido por aquí. Solamente continuando para adelante. Porque generalmente te montas en las piernas estas. Y dices, ah, voy por el camino de arriba. Será el mejor camino. Pero había una fase especial aquí abajo durante este tiempo. Acojonante. Nunca me meto por ese camino. Porque generalmente voy por arriba. Generalmente los sonidos viejos en las partes de arriba. Donde están los secretos. Y esas cosas. Voy a coger esto si por algún motivo entro en alguna fase especial o algo. Y pierdo los anillos. Porque sales transformado. Voy a escalar por aquí porque honestamente no sé dónde debería estar viendo. No sé cómo he llegado hasta dónde he llegado. Ni mucho menos cómo salir de ahí. Vale, pues. Vamos a ir hacia el lado con... ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y definitivamente he quedado lo que suponía que tenía que... ...hacer aquí. ¿Venir para acá? Supongo. Vale, ya me he encontrado. Pero ha sido desconcertante delante de un momento. He perdido unos cuantos anillos que ojalá me hubiera perdido. Vamos a llevarnos bien escaleras. Me tendrían unos cuantos... Uh, esto es para Knuckles. ¿Puede que esté volviendo hacia atrás? No estoy seguro. Estoy encontrando todos los caminos para Knuckles por accidente. ¡Hala! Se me ha olvidado saltar. Es una cosa que a veces pasa. Pues... Adiós anillos... Adiós todo. Ouch. Ahora sí que voy a tener que subir para arriba a coger esos anillos que había. Y estos anillos azules. ¡Uy! ¡Oh no! Forma de desperdiciar los anillos azules. De repente esto se puede volver un pequeño desafío. ¿Qué haces tú ahí? Aquí había anillos, ¿verdad? Sí. Y una vida que... Pues no le voy a decir que no. ¡Oh no! Buen sitio para aterrizar. Pero ahora que me estoy siguiendo... No. Este escudo de fuego mujer ha venido más bien antes. Una... Lástima. Bueno... Va... Ya... Ya... No quiere saltar cuando está... Siendo empujado. Podría drago ahí arriba o no. Ya digo, no sé en el chat. Alguna fase especial que... Recordéis. Alguna fase especial, no. Alguna fase que podía meter. Lo que molaría es que metieran más fases de estas tridimensionales especiales para conseguir las esmeraldas. Es una de las mejores cosas que han metido en el juego este. Me encantan. Y ahora vamos a volar. Definitivamente no como antes. Y puede que escalar para ver si hay cosas secretas. O anillos que me gustaría. Esto es una parte de Knuckles. Esto es una parte de Knuckles escondrida. Interesante. Dame un anillo de super transformarme. No me dan ningún anillo de super transformarme. Es por aquí por donde había que venir. Y eso es malo. Porque... Tengo un escudo mejor. Ningún super nada. No. No anillos para mí. Lástima. Eso es malo. Porque me voy a quedar a un pelo de poderme transformarme. Me voy a venir bastante bien porque... Knuckles tiene un jefe exclusivo secreto. Ah, y esto. Recuerdos del Sonic 3. Cuarto las super esmeraldas han vuelto. Aquí están. O sea que existir existen. No descarto que en una secuela las pudieran volver a meter. Esto ya lo he vivido. Un robot utilizando la energía de la esmeralda maestra. Para atacarnos. Si solo tuviera dos anillos más te ibas a cagar tú. Pero esto es básicamente... Como el enfrentamiento que tenía con... Aouch. Con Mecha Sonic. O como se quisiera llamar la transformación de... El Metal Sonic. Odio esas esferas. De Sonic 3. No era Mecha Sonic. Se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Pero... Contra el... Hard Boiled Heavy este. Como se llame. El líder de ellos. Creo que es... Hard Boiled King o algo así. Nos enfrentamos a él antes del jefe final final. Con Knuckles. Es como jefe final del Sonic. No, es el jefe final. Pero el caso es que las super esmeraldas siguen estando por aquí. Sin energía. Pero... Se podrían activar de alguna forma y se podrían volver. Y eso molaría. El jefe no era súper complicado. Pero con Super Knuckles hubiera molado más. Hubiéramos podido luchar contra él. Con Super. Y hubiera sido bastante más injusto. Pero bueno. Menos mal que no se vuelve invencible como se convertía... El robot ese. En su época. Pero bueno. Vamos a Metal Inmanes. A partir de aquí ya es todo igual que siempre. Salvo alguna ruta secreta con Knuckles. Pero... El jefe está bien. Un jefe exclusivo para Knuckles. Mola. Te acorda como si fuera un tramo de guerra. Esa ilustración... Esas ilustraciones puerto. Se me ha olvidado mencionarlos cuando se encuentra con él. Creo que son las mismas. Creo que es un estilo de dibujo que creo que ya he hecho alguna vez. Creo que ese dibujo... Está hecho por Tyson Hes Por el que ha hecho la intro del juego Y el que ya digo Era el dibujante de los cómics y esos Me suena mucho ese estilo de dibujar a Knuckles En plan mal dibujado Para los recuerdos Que le han puesto ahí las caricaturas Ese estilo de dibujo me suena a haberlo visto ya Dibujado en alguno de los cómics Por el dibujante este Voy a no entrar ahí Voy a ir por la parte de arriba Vale, vamos a escalar Y punto Aparte molestarse pudiendo escalar ¿Para qué plataformear en el juego de plataformas? Ya digo Pudiendo no hacerlo ¿Sabes qué? Tenía que haber cogido el de antes Mira, 50 anillos Los granos exclusivos siempre molan Básicamente es uno de los pocos cambios Que tienen En lugar de enfrentarse al robot este Motero Motera, técnicamente En el manual del juego que pude ver Que está en internet para descargar y ya está Se supone que dos de los robots estos son Se supone que tías Funcione como se quiera ser que funcione El hecho de que los robots tengan género Pero bueno A lo que vamos Jefe exclusivo y eso Pues mola Así que técnicamente con Knuckles Ya hemos derrotado al GB final Aunque volverá Ya lo sabemos que volverá Pero bueno Da igual, es canon Knuckles ha derrotado al GB final Y no le ha hecho falta transformarse Ni nada Ufff Callado Soy super Esto me da un poco lo mismo Buen trabajo Knuckles Vaya Tiene que salir en el de lejos Buen trabajo Knuckles Sigue así Menos mal que está mi compañero El otro Knuckles debería ser invencible también No veo por qué no ¿Para qué hacer que sufra? Si es un Knuckles ¿Te ha gustado salir en el mismo tubo siempre? Madre mía Qué afición Tú deja de morir Me está haciendo quedar mal Mira, ha cambiado un poco para variar Te gusta también Morirá aplastado por ese tubo un montón Otro Knuckles Ligeramente menos super que el original Pero dos super Knuckles A lo mejor ya sé que hubiera sido demasiado A lo mejor el juego explota ¿Cómo está ocurriendo ahora básicamente? Pero bueno Ah sí Esta puntuación me gusta Y ya digo Creo que las ilustraciones esas La ha hecho el mismo dibujante de los comics Estoy casi seguro de haber visto Ese estilo de dibujar a Knuckles antes Como en los recuerdos ahí Mal hechos Los comics cancelados Gracias a que empendes también Gracias que empendes Eh, quería saltar No me ha saltado esto Oh no Oh no Espérate La puñetera bomba de las narices Siempre lo olvido Son super invulnerables a todo Yuu Doble Mini Knuckles A por ellos Mini Knuckles Oh no Oh, ¿puedo mini escalar? Wow Estas animaciones Estas animaciones Las han tenido que hacer de nuevas Porque claro Knuckles Tú deja de Jugar con los pinchos Porque este icono Es el de las vidas Modificado Del Sonic 3 O de uno de esos Vamos Pero han tenido que hacer Un montón de animaciones Distintas Claro Mini Knuckles Y Mini Knuckles Doblemente adorable Eso es un golpe bajo Me gustaría ver a Super Mini Knuckles Pero va a ser básicamente la misma esta Pero en rosita Brillante El problema de Super Tails Y Super Knuckles Es que no se transforman Realmente En nada distinto Cambian el color un poco Y ya está Es un poco lo malo Super Sonic por lo menos Cambia un poco el diseño Pero si puede transformarme Me transformo ahora en Mini Estamos trabajando en ello En una animación Eh Tú te has vuelto pequeño Así porque sí Tú no eras pequeño antes Cuando estabas viniendo Hacia a mí Debe haber algún Desencadenador Global o algo así Que dice Qué tamaño Tienen que tener En las zonas O algo así O si yo soy pequeño Él también se transforma En pequeño No lo sé Lo importante Es que quiero anillos ¿Puedo saltar ahí? No, vale Oh no Oh no, definitivamente Solo quiero anillos No pido tanto Bomba Joder Pensaba que no me iba a dar Ahí arriba Definitivamente me equivocaba No hay anillos Para mí Hoy no No tocaba hoy Wow ¿Por qué pienso Que las cosas que están atrás Están delante Y al revés? Oh no Oh no Este salto Más pequeño O sea A lo mejor No me voy a volver Ni otra forma Vamos Estoy en la búsqueda Para comerme Para Recibir daños De absolutamente Todo Lo que se pueda Recibir daños En esta partida Por ahora Creo que lo estoy Consiguiendo Estoy recibiendo Daños De absolutamente Todo Y me encanta Vale Esto tiene que ser un muelle Aquí arriba puede haber cosas Y otra cosa Que recibir daños Fantástico Eh Iba a decir El enemigo se está puesto Un poco En un sitio Bastante Jodido Pero Mejor que En la última partida De Sony 2 Ya es Los enemigos Estaban puestos En sitios Inesquivables Todos Y las plataformas Estas con los pinchos Que hay que esquivar Madre mía O sea Por ti era difícil De verdad Me la llegué a aprender Bastante bien Hacerla Porque la tuve que repetir Un montón de veces Oh Esto no lo habíamos visto Ahora mismo Más mal que te avisan De donde va a caer Con láseres rositas Pero había una zona así Parecida a nuestro nivel Maldita inercia Me has vuelto ¿Por qué no me voy a poder Transformar hoy? Definitivamente no Todas las cosas Voy a comerme todo Todo lo que haya Quiero Recibir daños Por absolutamente todo Gracias Estoy atascado Porque no puedo Vale No quería entrar ahí Al final ha querido Nada No No hay mini super knuckles No existe No tenéis pruebas Pues que he recibido Comerme todo Un momento He jugado al falso Y luego me metió Me había confundido De knuckles Y me he metido yo A cobrar luego No sé cuál soy Es todo bastante desconcertante ¿Está posible que me haya dado ese? Y ahora Espérate que lleven balas Sal de ahí Ven aquí No corras Amy de juguete Tan inútil Como siempre No Creo que es la única Que me ha hecho daño Realmente Me he ido nada más Que A que me dé abrazos Aunque creo que ha sido El otro knuckles Al que ha agarrado Y he ido yo para allá Pensando que era El que estaba atrapado Y al final La explosión Me ha acabado dando De todas formas Lo que sí que son inútiles Son los bichos estos Con las Esferas que te rodean Pero ya estamos en G de final Bueno G de final En el nivel final Da gracias Que el nivel este es largo Aunque no tan largo Si no tengo que estar Buscando fases especiales Ni haciendo las fases de bonus Esto sea Ligeramente más rápido Que la vez original Aunque no caiga mucho No estoy seguro Si hay alguna Parte exclusiva De knuckles Por aquí Supongo que ya lo veremos Están hablando en el chat De personajes que tienen Olvidados Grimm la tienen Olvidada Claro que la tienen Olvidada Pero es que el problema Es que tienen Tantos personajes Que como no Tienen unos cuantos Personajes Olvidados Si es que el universo De Sonic Tiene más personajes Que la hostia Oh no Por Dios Estos sonidos Debería ignorarlos Y ya está Matarlos Honestamente No me da ningún beneficio Técnicamente Todo esto se trata De liberar A los Animales Que están atrapados Dentro de los robots De Eggman Pero aún así ¿Vas a darme de verdad? No Ya sabía yo que no Pero aún así Creo que voy a ignorar A sus puñeteros robots Voy a matarlos Porque sí ¿De dónde está Mi otro compañero Knuckles? ¿Qué haces por ahí? Te echo de menos No hay suficientes Knuckles en pantalla En todo momento Y debería haber más Tanto más Knuckles En cualquier momento Mejor Y también Que no se transforme El segundo personaje Es frustrante Si estás jugando A dobles Cuando te transformas En super Es imposible No salirte de pantalla A ver Juegar aquí Mejor Y el segundo personaje Si conectas Un segundo mando Puedes jugar con él Cuando te transformas En super Deja de jugar Prácticamente Siempre está intentando Atrapar Al primero Y es casi imposible Molaría Que le dieran Que le dejaran La saga clásica De los juegos de Sonic En las manos De los que han hecho Este juego Y ya está Que decidan Ok Estaba bajando La plataforma No subiendo Pero me ha aplastado Aún así Que decidieron Cómo va a continuar La saga clásica De Sonic Y ya está Porque tienen Buenas ideas Y todo lo que han hecho Es que todo lo que han hecho En este juego Prácticamente Todo está bien No hay ningún error Flagrante Salvo el hecho De que sigan Habiendo vidas Las vidas Se pueden haber Desecho de ellas Porque no valen Para nada No aportan nada Nada más que frustración Cuando tienes que repetir Un acto entero Porque honestamente No aportan nada A la jugabilidad Lo de que siga Habiendo vidas Es un legado Del arcade Que no vale Para gran cosa No vale para nada Hoy en día Y qué podrían hacer Porque a lo mejor Si deciden Continuar evolucionando Los gráficos Porque imaginaros Que deciden Este juego Lo podrían haber hecho Perfectamente HD Yo creo Y a lo mejor Se ve algún modo Algún día De eso Hacer el juego Este en HD Porque si lo haces En HD O sea Cambias No un HD De estos Realistas Sino simplemente Aumentar La tasa De píxeles En pantalla Y hacer las cosas Estilizadas Creo que le podría Quedar bien Si continuara A lo mejor Por ese camino Molaría a lo mejor Más definición A lo mejor Habría algo Por ahí arriba Pero bueno Si no hay sistema De vidas La gente se queja Lo dudo Lo dudo muchísimo Las vidas Están desfasadas Si el juego Este lo haces Exactamente igual Y le quitas Las vidas No pasa Ni media Dudo que nadie Se queje Porque Al fin y al cabo Volves al último Punto de guardado Al último checkpoint Que has cogido No le veo yo El sentido A quejarse Dicen que la gente Se quejaría Si quitan las vidas No estoy seguro No creo que mucha gente Las eche de menos Hay muchos juegos modernos De plataformas Que no tienen vidas Yo que sé Por ejemplo Exoble Night Que se han dicho antes No tiene sistema de vidas ¿Verdad? Que yo recuerdo ¿Verdad? No La pensación que tienes Que te quitan dinero Y tienes que volverlo a coger Y nadie se queja De que De que no haya sistema de vidas Hay una mamarrachada Más grande Por la que quejarse Es que realmente No aportan nada A la jugabilidad Literalmente Oh, este jefe Va a ser súper frustrante Con lo poco que saltan Aquels Pero los Las vidas Ya digo Nada más que tienen sentido Los arcades Cuando tenías que meter monedas Míralo Va a subir para arriba El ascensor Todas las veces Como si lo viera No Puedo Llegar A pegarte Nunca Jamás Esto va a ser irritante Gracias Baja para abajo Una más Una más Gracias Menos mal Si no me podía haber tirado aquí Media hora Uh, vida gratis Los Santa tampoco hay Ya digo El sistema de piezas Está desfasado Y no sé por qué La música Ha dejado de sonar Y ojalá se desaccionan De ella Pero Esto Si les dejan Simplemente Que hagan Sonic Plataformeros En dos dimensiones A la gente De este juego Habría esperanzas En que Sonic Volviera Sonic ya ha vuelto En este juego Básicamente Este juego es Exactamente Lo que Tiene que ser Salvo ya digo Por el sistema de vidas Y a lo mejor Evitar poner Sitios en los que Morirse de una Cuando caes a un precipicio Y ya está El juego este Hace lo que Se propone hacer Definitivamente Y creo que Por la izquierda Había algo por ahí No, tal vez no Y podrían hacer Muchas más cosas Con esto Oh Si les dejaron Ya veremos Espero que sí Espero que ya digo Haya generado Suficientes beneficios Y decidan hacer secuelas O incluso Continuar con esto Como otra rama Digamos De la De De la franquicia Porque Ya digo Sonic Forces No me inspira La mayoría de las Confianzas Pero Si siguen Haciendo Estos Cosas Por mí Vale Por mí Estupendo Ya veremos Cuando se haga Sonic Forces A ver Que sale De ello Pero Cada cosa Su tiempo ¿Por dónde Tenía que ir Ahora mismo? Creo que tenía Que subir Ahí arriba ¿Verdad? Tal vez No Por aquí Supongo Ah si Era por aquí Todo este tiempo Estaba haciendo La picha un lío Las vidas Es por darle Un toque clásico No Las vidas Es porque Si No le dan Un toque clásico Todo el juego Este es un toque Clásico En sí mismo Las vidas No son necesarias Para ese toque Clásico Solo honestamente Una cosa del pasado Que no ya no aporta Nada Más clásico Que esto No puede haber Y si le quito Las vidas Lo mismo da El juego Sigue siendo El mismo El mismo Y ya no es el Tener que repetir Un acto entero Y frustrarte O sea Que no pierdes Nada Lo que quiero decir Con ello Pero vamos a dejar De pensar en cosas Negativas Porque estamos jugando Con knuckles Y knuckles Y cuando estás jugando Con knuckles Y knuckles Todo es positivo Siempre Siempre positivo Nunca negativo O al contrario Era Pero da igual Lo importante Son todos Los múltiples knuckles De los que podríamos Estar disfrutando ahora Sin pensar en esas cosas Me encanta la mecánica Que han metido En esta fase De las fases De bonus Del Sonic 3 Es Extraño Y ridículo Pero funciona De alguna forma Y no es una fase Excesivamente Complicada ¿Qué he tenido Que hacer aquí? A esto Y perdí muchas horas Con las fases De bonus En el Sonic 3 Se echó un poco de menos Que te dieran Vidas En las fases De bonus De este Del Sonic Mania Porque aunque ahora Tengo una cantidad Exagerada De vidas No siempre Ese es el caso Y que le metieran Multijugador online Lo que más Estoy esperando Si ocurre Que ojalá sea así Es que saquen algún mod Que le metan Multijugador online A este juego No sé No sé cómo es posible Que no le hayan Metido multijugador online Porque tiene multijugador A pantalla partida Con la pantalla ahí Estirada Super fea Igual que en el Sonic 2 Literalmente Pero Han perdido la oportunidad De meterle online No lo explico muy bien Por qué Y creo que eso sí Que ha sido una decisión Estúpidas Plataformas Que te aplastan Lo único que me puede Hacer daño Porque eso estaría chulo Y no solamente A dos jugadores A tres Incluso a cuatro Estaría bien Aunque haya que repetir Algún personaje en ese caso Pero Pero bueno A ver Ahora sí que me molestas Y podrías matar Uff Casi lo vuelvo a hacer Me encanta Morir aplastado Por las plataformas Esas Pero el caso Es perder Super Antes del jefe final No No sería lo mismo Si pudiéramos Simplemente ser Super Si ya está Prefiero Arriesgarlo todo A morir Tontamente Claro que Con la cantidad De niks Que tenía Maldita sea Maldita sea No sé si esto Ha sido lo mejor Que podía haber ocurrido Porque Por lo menos Si tengo anillos Que hubiera Me hubiera enfrentado Al jefe Por amor de dios Hablando de Sin anillos Sin anillos Pero me parece Que el super Nos podemos despedir De él ya Una auténtica Lástima Por favor de los llamados No es No es Y que es bastante cansino Y puede que me la líe Pero si me quedo aquí en medio, a lo mejor puedo evitar La electricidad Con un poco de suerte ¡Ah! ¡Se da cosido! ¡No! He cogido un anillo, gracias a Dios Me caes muy mal, jefe semifinal Otro Knuckles, pegaré, confío en ti Por un segundo mando es mucho más fácil Puedes sacrificar al otro jugador para que se sacrifique él Y le pegue con los frames de invencibilidad Pero bueno, aquí puedo conseguir anillos No los voy a coger todos Por si vuelvo a esta... Nah, ni de coño voy a volver a esta zona, cogelos todos No sé qué pasa si derrotas a los robots secundarios Creo que se puede Las puedes pegar Pasará algo cuando les mates Si les matas, que he saltado Pero esto no ha querido saltar Un anillo Es la única forma en la que Me gusta hacer estas cosas ¿Para qué tener más anillos? ¿Puedo tener solamente uno? Por lo menos me desecho de las... De lo de abajo Que es lo más... Lo que más me fastidia Las dos cuerdas estas de ahí abajo Y voy a dar vueltas de forma aleatoria Porque me parece que fue lo único que me funcionó el otro día Definitivamente me está funcionando Cógelo ¿Ocurrirá algo especial si derroto a estos robots? Estoy casi tentado en probarlo Pero me parece que no va a ocurrir No, hoy por lo menos Hola, voy a dar vueltas aleatoriamente por ahí Oye, que no sé saltar tan alto Me parece un poco injusto Así que un recuento de botos Oye, aquí yo también me meto Impulsame otro Knuckles Estás haciendo... Que lo sepas No juegas limpio Honestamente Eggman podría haber destruido ya a Sonic y compañía Si solamente hubiera... Si hubiera quedado más a menudo ligeramente Y se me ha olvidado pegarle Pensaba que era invulnerable No sé por qué en ese momento Solamente se quedara un poquito más lejos del alcance Que nos atacara siempre a distancia Hubiera sido invencible todo este tiempo Nos podría haber derrotado mil veces ya Con quedarse un poco más alto Salvo por Tails Pero aún así Tails cuando vuela no suele atacar mucho Ah, que salías tú Que no me he acordado que salías tú Me dejaba pegar tontamente Me lo voy a atacarle yo a él Me he dejado pegar Habiendo esquivado los láseres Ahí, abajo, no arriba Oh no Oye El anillo, el anillo Coge el anillo Vale Y aquí No sé si Ah, sí que hay jefe final final Casi Pensaba que a lo mejor con Knuckles y Knuckles Solamente íbamos a ver el Pero bueno, el enfrentamiento final Y puede que fracase otras 20.000 millones de veces Como originalmente Y a ti ya te he derrotado Deberías tener menos golpes Nada más que por eso Pues no Me pongo la gema súper especial nueva Y ahora soy súper poderoso Por algún motivo Aunque la canción sigue molando Así que no me puedo quejar Oye Que mata en dos intentos al Eggman Ya es menos que normalmente No te he dado Qué desgraciado Pensaba que ese golpe era asegurado He contado mal Las bolitas que te quedaban Tú Eggman, anda, quita Cuanto antes lo hagamos mejor Aunque casi a lo mejor Debería utilizar a la fase de Eggman bien Un poco sin querer Porque pensaba que rebotaría En sus defensas Debería a lo mejor aprovechar a Eggman Para recoger anillas Pero no A ver, tira bolas Que tienes ya muchas Ok, eso ha sido suerte Pero no Le estoy atravesando las defensas Porque sí hoy Sin problemas Cuando el otro día Me tardé mil años Me la haré a la primera ¿Será posible? Ya lo he gafado O sea que la respuesta es no Pero La canción sigue molando O sea que eso Aunque a lo mejor Un rap De fondo De Knuckles No estaría mal Tiene que haber algún remix Ya de eso Tengo que buscarlo Ya tengo con que entretenerme esta noche En lugar de dormir Con las personas que duermen No Tendré que buscar Por las profundidades de internet Algún remix de esto Con Con la canción de Knuckles Y si no la encuentro Siempre puedo buscarla con La canción de Space Jam Quién sabe Una de dos Pero es que la canción de Space Jam Pega con todo también Y mejora 100% Las cosas siempre Pues os quedan Un par de golpes A cada uno O puede que uno Oh Ben Sabes que Se me ha olvidado ponerme a volar Ese golpe ha sido culpa mía Te lo admito Eggman Tengo prisa Que creo que os quedan Aquí dos toques El otro uno Oye Deja de jugar ya Con las manitas Por favor Que son molestas Los enemigos Suelen aparecer por abajo Siempre Es un pequeño Consejo Para intentar Pegarles más eficientemente Y cuidado No No derrapes tanto En aquel Si sea posible Que la voy a liar En el último momento Aún te quedaba un toque Eso es malo Eso es decir No Eso es un error Eso es un grandísimo error Me he gastado 5 anillos Y ahora no tengo anillos Bueno Un toque Y morimos Ambos Así que Eggman No juegues con las manitas Por favor Aquí empecé a desengañar No eres una amenaza Deja de pegar con las manitas A la primera No lo puedo creer Y luego el otro día Tuve que hacerlo 20 veces O por ahí Ridiculísimo Ya está Y ahora En Sonic Forces Aparece la Knuckles Del pasado En lugar de Sonic Ah Y el final Final exclusivo de Knuckles Knuckles Leyendo una historia De Sonic Mania Y Knuckles A los animalillos Estos salvajes Que por algún motivo Aunque Sonic, Tails y Knuckles Son animales también Tienen tamaño distinto Y propiedades distintas Y todo Pero Da igual Sonic Mania y Knuckles Se supone que a lo mejor La historia es que Esta versión Del juego No ha ocurrido Nunca Y ha sido Todo el tiempo Diciéndoles Cómo ocurrió La historia Knuckles A los bichos Da igual Pero bueno Ya está Es bastante más rápido Si no tenemos que Hacer las fases especiales 100 millones de veces Pero los animalillos No sé por qué son distintos De De los otros Pero bueno Da igual Favoritismo Supongo Para los erizos Y o Zorros Créditos y eso Todo era un sueño Básicamente El final del Mario 2 Era todo un sueño Todo este tiempo Era Ese El auténtico misterio Todo era un sueño Pero supone que a lo mejor Esta parte que hemos hecho Ha sido Knuckles Leyendo una historia Todo este tiempo Inventándose Lo que ocurrió en el juego Su versión De los hechos En el que Knuckles Lo hace todo Acompañado por un segundo Knuckles Y yo me lo creo Es canon Da igual Knuckles y Knuckles Existen en un juego oficial De SEGA Y eso Me encanta Un juego oficial De Sonic El final de los Serrano Y Knuckles Sí Básicamente Puedo pasar los que Bueno Ya están pasados Qué más da Así que eso es bueno Ya hemos terminado Con Sonic Mania Y Knuckles Y Knuckles Que por cierto Nunca mostré Cómo es el final Del juego Si no tienes Las siete esmeraldas Pero cambia Lo puedo mostrar Técnicamente Lo puedo mostrar Utilizando el poder De los chetos Porque se me ha olvidado Que el modo de bug Es una cosa que existe Y podríamos Aprovecharlo Bastante Porque cuando Porque estoy diciendo Todo el rato Sonic Mania Y Knuckles Y Knuckles En lugar de Y Knuckles Porque No miento Hay dos Knuckles Extra Todo este tiempo No solamente uno Porque puedo meterme Ay Cómo se activa El modo de bug En PC Porque Se puede activar El modo de bug Y seleccionar La partida A la que quieres Acceder directamente Pero no sé Cómo se empece Supongo que tocaré Botones De forma aleatoria Modo de bug ¡Ajá! He tocado todos los botones Que había en el mundo No sé cuál es el que lo hace Pero puedo elegir Por cierto Lava Rift Tiene tres actos Porque el tercer acto Técnicamente Es el enfrentamiento Del robot este nuevo Puedo meterme En Titanic Monarch Número 2 De nuevo Esto es un pequeño extra Porque sí Podría meterme En el modo de bug Directamente No lo estoy haciendo Meterme en modo de bug Y hacer así ¿Dónde está el jefe final? Búscalo En el nivel Me estoy intentando Atacar al enemigo En modo de bug Buen intento Pero No sé dónde estoy Honestamente No sé dónde está Alojado Exactamente el jefe Así que Encontrarlo Va a ser un pequeño desafío Puede que esté En su propia sección Y tenga que superar El nivel de verdad Es una posibilidad Bastante real Pero ¿Sabes qué? No me cuesta nada Porque tengo chetos Mirad He superado ya una zona No sé cuál Y me ando recompensa Que no sé por qué te va a dar Ya por tiempo O algo así Estamos buscando al jefe ¿Dónde está el jefe? ¿Hay un jefe por aquí? No, este es el principio del nivel Si encuentro más salidas Entro en las salidas Y ya está Tal, 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 tal Este nivel era por aquí Así que la salida está por aquí Ya está Dos partes superadas Madre mía Voy a meterme Normal Para saber dónde estoy Pero es que quiero mostrarme Más que una tontería Que no vale para nada Pero aquí hay otra salida Fantástico ¿Dónde estoy? Eso no era una salida Da igual Si sigo el nivel Bla, bla, bla Por aquí, por aquí, por acá Puede que por aquí Y por arriba de aquí Debería estar Sí Esto es otra salida Si consigo llegar Que podría llegar directamente Pero bueno Creo que es una de las que ya había superado ¿Verdad? Maravilloso El problema de los chetos en esta partida Como está organizado de una forma tan extraña Que a veces me pierdo muchísimo Si las hiciera legalmente A lo mejor tardo casi menos Con super Eso también es verdad Pero Ah Como no tengo esmeraldas No puedo convertirme en super Salvo que sí que puedo Y ahora lo demostraré Por el poder de los chetos Porque los chetos Son suficientes a todos los problemas ¿Debería estar escalando? Tal vez debería estar escalando Porque técnicamente no tengo super Pero sí lo tengo Pero el que vamos a ver es el otro final Que no he mostrado Si no tienes las esmeraldas del caos Por aquí No, no, no Espera Una cosa Deja de engancharte ahí Ya lo sabía yo Que era por aquí Ope Tiene falta nada más que esto Te vamos a tardar un poquillo Pero bueno Ya terminamos por lo menos Y el caso es que aquí Aviento antes con los chetos Pero me perdió como un tonto Buscando la salida Y estaba todo este tiempo Por Tal vez por aquí Y ni a que ni con chetos Encuentro casi nunca Las fases pelear Esos ridículos Los escondidas que están Entonces es un respawn Entonces hay que venir por Madre mía Estoy más perdido Que un burro en un garaje Por aquí Las cosas que te pueden aplastar De una Debería estar casi al final De la sección esta O eso cree Oh Había que bajar Eh, ya recuerdo Vale, ya estamos casi al final Y ahora sí Aunque ahora sí Me disculpáis Tengo más chetos que utilizar Porque puedo spawnear Lo que me apetezca a mí Y una de esas cosas Son monitores Y en esos monitores Eh, si me acuerdo de los controles ¿Cómo se cambiaba el contenido de dichas cajas? Enseguida me encuentro a esperar Con este botón Una de las cajas es La caja S Invertida por algún motivo Es un 5 más No, es un ¿Cómo funcionan las S? Es una S No es una S Una S al revés Pero bueno Lo importante es que Siempre que Madre mía ¿Por qué? Hay 4 botones en el mando Consigo darle al que no es Todas las veces Eso no era lo que yo quería Pero bueno Puedo sacar varias Esto de transforma automáticamente Y te da 50 anillos de una Así que vamos a hacer el jefe Un poquito más fácil Solo porque sí Aunque técnicamente No podría ser súper Oye, que estamos gastando anillos aquí Aunque sigue siendo un vulnerable Los poderes místicos Del rubí fantasma Que no se ve muy bien Con función ¿Por qué soy más rojo que antes Si soy súper? ¿Por qué soy yo más rojo que tú? Se supone que debería ser más rosa ¿Es el poder de los chetos? Puede que sea el poder de los chetos He debido parar la animación Y transformarme en algún momento extraño Al entrar por el teletransporte Por el portal místico Y ahora soy más rojo Soy un color más Knuckles Que el propio Knuckles Que está ahí a mi lado Haciendo cosas de Knuckles Pero la SS ha estado también En el modo de bug del Sonic 3 original Para transformarme en Super Sonic O Super lo que fuera Super Tails por cierto Se puede transformar ya Con las Que no lo he mostrado Ni creo que lo vayamos a ver Pero por decirlo Super Tails está en este juego Y no hace falta que se utilice Las Super Emeralds estas Porque en Sonic 3 y Knuckles Tails se transformaba en Super Tails Solamente si tenías Las Chaos Emeralds y las Super Emeralds Vale, este es el final original Cuando no te enfrentas con el jefe final Del todo Se rompe la maquinaria Y Knuckles Viene a recoger a los otros dos Knuckles Así que es Knuckles, Knuckles Y Knuckles Huyendo de la explosión Este es el final original del todo Aunque La parte del final va a ser la parte de Knuckles Pues estamos jugando con Knuckles Pero vamos ¿Qué es eso? Knuckles Hay tres Knuckles en realidad Todo este tiempo Que era lo importante Y no puedo pasar Ah, sí, puedo pasar estos créditos Primera noticia Inténtalo otra vez No, ya lo he intentado mil veces Por Dios Si te he derrotado ya de verdad De verdad Deja de hacerte lo importante Pero eso Era Knuckles Y Knuckles Y Knuckles Que era lo realmente importante Así que Son dos Knuckles Y todo el mundo se equivoca Menos yo Es lo que quiero decir con eso Los dos Knuckles están justificados Pero bueno Un pequeño extra Porque esto Por alargarlo más todavía ¿Por qué no? Si ya total Qué más da Horas al casco porro de vídeos No importa Pero bueno Sonic Mania Hemos terminado aquí Por ahora Puede que a lo mejor Si sale algún mod así extraño Vuelva Y muestre algún mod del juego Que merezca la pena Eventualmente Tal vez en un futuro Quién sabe Puede que no O si no A lo mejor vuelvo a alguno De los Sonic clásicos Al 1, 2 o 3 Y Knuckles Y Knuckles Así que eso Final Por ahora Y ya veremos Nos vemos Otro día No sé exactamente cuándo Pero Pronto Y volveremos con XCOM 2 Ya Ahora sí Ahora sí que sí Pero bueno En lo respectivo A Sonic Eso se acabó Por ahora Tal vez Ya veremos Si volvemos Y a lo mejor Con el Sonic Forces Este A ver qué tal está Pero Quién sabe Ya veremos Ya veremos No sé Las primeras impresiones Que me dieron este juego Cuando mostraron Las primeras imágenes De Green Hill En principio A lo mejor Era porque era Green Hill Otra vez No me llamaba Mucho la atención Pero Cuando mostraron Cuando mostraron Cuando mostraron Estudiopolis Sí que me llamó La atención Ya Y por ahora No me ha llamado La atención Nada Sonic Forces Pero tal vez Volvamos con Sonic Forces Quién sabe En el futuro Puede que haya más cosas O puede que no O puede que a lo mejor Moramos todos Es una posibilidad El apocalipsis nuclear Se acerca Y es inevitable Pero bueno Eso ya es aparte Nos vemos entonces A lo mejor Otro día Y si no Pues Que no se os olvide nunca Prenderle fuego A algo Todos los días Eso siempre es bueno Y es sano Y nada más Vamos entonces Venga Se acabó Ahora sí Adiós Y Knuckles Siempre y Knuckles Adiós Here I come Rougher than Knuckles The best of them Tougher than Knuckles You can call me Knuckles Unlike Knuckles I don't chuckle I rather flex my Knuckles I'm hard as Knuckles It ain't hard to chuckle I break them down Whether they Knuckles Knuckles Unlike Knuckles I'm independent Since my first chuckle First Knuckles Feel the Knuckles Than Knuckles Knuckle Chuckle You can call me Knuckles I double-trick my Knuckles I'll call him I double-trick my Knuckles